Intervienen a hermanos con 20 paquetes de drogas. Los hermanos Julián Galindo Salas, de 51 años, y Américo Galindo Salas, de 40 años, salieron desde el sector de Chonta, con dirección a la capital, llevando en el depósito del ómnibus interprovincial de placa C6R963, perteneciente a la empresa de transportes Tiglias, dos costales, los cuales contenían cajas de herramientas con candados, en cuyo interior se encontraron 10 paquetes tipo ladrillos de color blanquiciento. Procediendo a realizar la prueba de campo, dando positivo para alcaloide de cocaína. Así es, buenos días, efectivamente, la Policía Nacional, dentro de todas las operaciones policiales que ejecuta, ha realizado esta, muy importante, un trabajo de inteligencia y un seguimiento, un alijo de carga de droga en la provincia de Tadecaja. El personal de acá, de nuestra unidad, de esta división de investigación criminal, ha podido encontrar a dos personas que han estado trasladando 20 paquetes de coloridad de cocaína, al parecer sería de alta pureza, es alcaloide de cocaína, que al parecer es coloridad de cocaína. Esta intervención se realizó en el distrito de Daniel Hernández, en Tadecaja, región Huancablica. Según las investigaciones, esta droga sería proveniente del Valle del Río, Apurímac, N y Mantaro, Braem, por el símbolo de un delfín que presentaba cada ladrío, siendo característico de las organizaciones criminales de estos lugares. Lima, a Lima. Esta droga ha sido traída del BRAE, iba con destino a Lima en esta ruta. Entonces, por ese motivo, nosotros siempre se ejecutan operaciones, pero en este caso, ya el personal ha hecho un trabajo de inteligencia, de evaluación previa, y ha podido hacer esta importante captura. En este momento, ya acá, conjuntamente con el representante del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, se están realizando las diligencias necesarias, no solamente el levantamiento de huellas de los paquetes, sino también de las pruebas de campo y pesaje correspondiente para poner a disposición. Esta intervención estuvo a cargo de la Oficina de Investigación Criminal. Los sospechosos se encuentran detenidos por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. Ellos fueron trasladados al Complejo Policial Niño Tingo para las diligencias de ley. Sí, tiene un logo, se ha podido encontrar el logo de Elfín, que es un clásico del BRAE. Entonces, lógicamente, son medidas de seguridad que adoptan la Oficina Criminal con la finalidad de que su producto, de alguna manera, llegue al destino. ¿Es una camuflada en unas cajuelas? Sí, o sea, estaban dentro de unas bolsas de polietileno, pero también eran cajas de plástico, este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, hacían parecer que eran cajas de herramientas por el peso. Estamos hablando de cada caja tenía 10 paquetes, o sea, más de 10 kilos cada paquete. De alguna forma, son métodos que utilizan para poder esconder la droga, ¿no?